Nosotros no nos hemos referido así a ustedes, por favor. Y si alguien se ha sentido aludido en esa manera, pues que me disculpe, pues se pusieron en el saco solitos. Muchas gracias. Bien. Tiene… Sí, diputado Armando Rangel, ¿para qué efectos? Solicitar la palabra para alusiones en el sentido de que refiere que no conteste la pregunta. Bien. Adelante, diputado. Permiso, diputada. Qué satisfactoria de veras que lo único que critica es que lo acusé de tomar tortas, pero cuando le dije ignorante, cuando le dije que no conocía la ley, cuando le dije que no les quitaba su salario, eso no mereció su opinión. Compartimos la opinión, diputada. Por otra parte, creo que en el contenido de mi discurso, lo que traté de decirle a la gente… Sí, diputado Ernesto. Permítame, diputado Rangel, un momentito. Sí, diputado Ernesto, ¿para qué efectos? Voy a pedirle de forma respetuosa que sea más enfática con la oradora, que no ofenda a una moción de orden. Me está diciendo ignorante, me está diciendo ese discurso que siempre dicen ellos. Sí, sí, sí va a proceder. Ya estuvo bueno, ¿no? Si va a seguir permitiendo que nos ofendan, pues entonces vamos a buscar… Bien, pido por favor a todos los diputados, particularmente quienes están haciendo uso de la tribuna, que se abstenga de afectar o lesionar la dignidad de cualquier otro integrante del Congreso, esto de conformidad con el artículo 59 de la fracción cuarta y 41 de nuestra ley orgánica.